No ensucies, que ya limpie Soy el macho, es mi deber Ensuciar, es mi misión Así nací, soy bravucón Pues muy bien, si eres así Porque no te vas a chambear ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Qué? ¡Ja, ja! A chambear, a chambear, ándate a chambear A chambear, a chambear, ándate a chambear ¡Ja, ja, ja, ja! Si eres macho, anda a chambear O ayuda en el hogar Yo ayudar, está bien o amar Una chamba, he de buscar Ya me voy Suerte machín Que te vaya ¡Monstruos! ¡Vuelve pronto! Machín Chao, machín Chao, machín Chao, chao, chao Chao, chao